Es importante para el Departamento de Seguridad y para el Gobierno Vasco participar en estos proyectos conjuntos con otras comunidades y otros países europeos que nos permite, primero, contrastar la metodología de trabajo en materia de emergencias y también trabajar la coordinación ante una posible emergencia que pueda causarse en un país europeo. Realmente es la primera vez que el Departamento de Seguridad sale a un ejercicio a nivel internacional en la que va a haber muchísimos países que se van a tener que coordinar entre ellos en una intervención de gran importancia, grandes desastres masivos en cadena, entonces hay que practicar porque si no cuando ocurra en la realidad no vamos a estar entrenados y si nunca se ha practicado y nunca se ha visto pues realmente vamos a andar con dificultades. Me parece fundamental entrenar, aprender, ver el escenario y cuando sea la realidad aprenderás y sacarás conclusiones de las lecciones aprendidas que se saquen del mismo. Se pretende que en un derrame de una determinada emergencia vamos a tener que trabajar sobre unos elementos químicos, perjudiciales para la salud o no, que intentaremos identificar, controlar, sacar unas muestras y descontaminar al menos las personas que se hayan visto afectadas por este derrame. Y a partir de ahí pues ver un poquito cómo podemos funcionar en todo este engranaje.